La mejor hamburguesa, son exquisitas, grandes Encontraron un cuerpo en tu casa, muerto, pero no significa que lo mató la monja, la monja lo fue a entregar ¿Replazarías el doble cuarto del inicio? ¿Por esto? No voy, la pregunta culia Álvaro, estamos acá en el, no quiero decir lanzamiento porque en verdad no es un lanzamiento Pero es la segunda venida histórica de In-N-Out, una de las cadenas de hamburguesas más ricas, más queridas Ojo ahí, más querida Desde Estados Unidos y del mundo, ni siquiera por un día, por una mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde Por favor, cachen esta fila, es gigantesca Aguante, aguante Don Benja, ¿a qué hora llegaste a esta fila? Y hace como media hora, más o menos Benja, ¿tú has probado In-N-Out? No lo he probado todavía, sí, porque no me ha tocado conocer esa parte de Estados Unidos, así que estoy muy ansioso de poder probarlo Estamos conversando con Benja, que In-N-Out es una empresa familiar, no tiene franquicia Y por lo mismo, y para mantener la calidad y la frescura de sus productos, porque ellos no tienen congeladores, no tienen refrigeradores Ellos no se quieren alejar mucho de los puntos donde, por ejemplo, de la carnicería, el punto de abastecimiento de la carne De hecho, en toda la parte de Nueva York, por ejemplo, no tienen locales, y en ninguna otra parte fuera de Estados Unidos Entonces, muy emocionados de poder probar qué tal son las de acá He tenido la suerte de ir dos veces, de hecho, acá les dejo la reseña para que la vean Y admito que, creo que por sobre todo es comparativamente, no me volvió la cabeza No me volvió la cabeza, lo encontré normal, rico, por sobre todo rápido y barato Shake Shack para mí es orgánmico, Five Guys me encanta Y ahora, In-Out, de nuevo, pagáis un tercio de Shake Shack y es súper rico y súper rápido Pero es más comparable al McDonald's, en cuanto Ya, perfecto Bueno, para hacerse una idea de cómo va a ser La Animal Style es el menú secreto, pero es cero secreto Y la gracia es que la hamburguesa la cocinan con una capa de mostaza Yo creo que a mí no me gusta tanto eso, entonces voy a pedir la Double Double original Y tú, tú estás obligado Yo estoy obligado a pedir quién Tú no me diste la pulsera, yo tengo que ser libre Soy libre, como Toby Soy independiente de pulsera Pues alguna aprobado In-Out, ¿no? ¿Alguien ha probado In-Out? Por acá Creo todos los detalles de la experiencia ¿Dónde fue? ¿Cuándo? ¿Qué sentiste? En California, varias veces Demasiado buena la hamburguesa Para hacer una cadena de comida rápida La mejor hamburguesa Son exquisitas, grandes Frescas, ¿no? Una hamburguesa así como de plástico ¿Probaste Shake Shack Five Guys en McDonald's? Sí, todo A ver, tírate un gráfico de dónde posicionamos In-Out ¿Quién vas a quedar mal? Yo creo que entre Five Guys y In-Out está ahí la competencia ¿De lo mejor? Sí ¿Por sobre Shake Shack? Es que Shake Shack está muy, muy cerca Pero es su opinión Deja de tratar de... ¡La estoy juzgando! No, claro Cuando insistes con la pregunta ¿De qué no es el tono? No, no, no Porque quiero cuñas que diga In-Out es mejor que Shake Shack Es a vender mercurio Yo prefiero el lómito nuevo O sea, lo que pasa es que son hamburguesas distintas Según yo, In-Out es como más comida rápida que Shake Shack Y también es más barata, mucho más barata De hecho me sorprendió A ver, un piropo para In-Out es que mantuvo los buenos precios acá Porque siendo In-Out acá podés cobrar 15 lujas y te la van a comprar igual Y no sé qué ha echaste que está a 4.500 y 6.500 la Double Double Ah, barata De hecho yo creo que incluso está más barata que en California ¿Cuál probaste, te acuerdas? La Double Double, mi favorita ¿Animal Style o normal? Animal Style ¿Qué pasa si es tu local? Mi local ya Bueno, ya ha pasado, pero hay una fila enorme Sí Hay niños Niños, ok Ancianas Ya 40 grados de calor Ok, sin agua Pero aparece Messi Messi A media hora de que esta pueda cierre, está en el último puesto Ya Y te dice, y viene como el agente de Messi y te dice Oye, necesito que él pueda pasar y probar el sandwich que acabas de sacar y todo Y tú te das vuelta y ves a los niños Uno se acaba de enmayar Sobre la señora que ya estaba en el piso Y tienes que elegir Pasa Messi O respeto a todas las personas por igual Pasa Messi Pero si come Messi Ah, ya respondiste Pasa Messi, 100% Ponle todo lo que Es que es Messi aparte Porque por último te tiraron más piola, pero Messi me estáis hueando Le sigo los locales Pero Messi es más persona que los demás Sí Es Messi, güey Pues entonces es que la empresa te tiene hueando No Tú te di la respuesta fácil Mira, acá está el organizador Oye, puede ser que nos conozcamos o mentira Como de qué te refieres, pero eso Tenemos reuniones ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Carla Carla Muelor ¿Y trabajas en algo relacionado con hamburguesa? No, yo trabajo en una empresa Que es la agencia en el fondo Que estuvo ayudando a que se convirtiera este evento en realidad ¿Cuál es el link con una agencia? Esto es un evento de In-N-Out Burger Que es en el fondo una idea de hacer un pop-up también Para poder conocer los negocios a niveles internacionales Obviamente ya he hecho otros en otros países Y en este momento nos toca a nosotros ¿La carne y el pan las trajeron o consiguieron buenos proveedores locales? Hay proveedores locales y también hay producto obviamente que viene desde allá Para en el fondo garantizar la calidad de la hamburguesa ¿Como cuál? ¿Como cuál? No, no, no Solamente quiero decir que cuando te acercaste a ella y dijiste Oye, nos conocemos de un lado Fue la pregunta del jote clásico y mala ¿Tú crees que tienes que salir de esos estereotipos anticuados? No, es que ella misma da cacho Por eso te dijo a qué te refieres Sí, sí, sí De nuevo, ¿habrán traído carne fresca? Difícil Difícil Tejeron vacas y las mataron acá Y pan fresco también difícil Se puede Y a la vez Ya, difícil pero a la vez Eres In-N-Out No podés sacrificar y tener una carne que no te guste ¿Son In-N-Out realmente? ¿Son In-N-Out? ¿La carne me defino o yo defino la carne? Loco, están matando gente al lado de mi caso No puede pasar esto No, no la mataron Entregaron un cuerpo que es distinto Estás asumiendo cosas ¿Sabes qué? Lo que pasa es que te molesta que En mi vida pasan cosas más antes que venías que la tuya Encontraron un cuerpo en tu casa Muerto Pero no significa que lo mató la monja La monja lo fue a entregar Ah, sí, no Qué piola Una monja tuvo un cuerpo descuartizado Siete meses en su casa Y ahora decidió ir a botar ¿Por qué una monja dejaría un cuerpo así nomás? Porque te cachan al toque Porque la barra Porque Dios actúa de manera misteriosa, Felipe Buena respuesta ¿Pero llegaste recién? No, llegué hace mucho Es que vine tempranito ahí a... No sé, es que no puedo contar esta parte Bueno, hoy día es sábado Hoy es sábado ¿Habías probado Inalá o tanto? No, no había probado Es que estuve en Los Ángeles Pero no pude probarla No alcancé Pero la hamburguesita estaba rica Pan rico La carne me gustó Equilibradita ¿Cuál te pediste? La Double Double ¿Pero no Animal Style? Animal Style, sí Sí, sí, había que hacerla Ah, corta Se junta el rubro ¿Cómo andamos? Sí, sí, muy bien ¿Estás haciendo la fila? No Voy... Ah, justo estaba pasando ¿No te crees? Lo mismo ¿Vienes a comprar un empaná? Al expaná Así Eso Tenía alguien en la fila haciendo fila por ti Sí Una Double Double Una Double Double Animal Style, por favor ¿Qué bebidas? ¿Qué querías tú? ¿Coca acero? Proción Sí Ojo de nuestros expertos compañeros de mesa Estaban comentando sobre el queso Quienes están de forma muy casual mirándonos hacia acá en las posiciones más sexys posibles de un ser humano Oh, estaban divatiendo si el queso es queso o salseado queso 100% es queso Sí, es queso Está como salseado el queso, pero es una lámina, me consta Se ve muy bonita vos ¿La preciera? Ahora vamos, toma la Animal Style Ajá ¿Reemplazarías el doble pato del hilo? ¿Por esto? Uy, la pregunta culé Yo creo que no, pero por una base de que Siento que esas aguas tienen sabor a McDonald's Como el sabor de McDonald's Que no es como cualquier hamburguesa Esta probablemente tenga sabor a In-N-Out, pero todavía no la tenemos tan fina Y aparte, el recuerdo que te deja ese sabor es muy diferente Una vaca que ha hecho muy bien In-N-Out es que se ha logrado un sello visual Porque la Double Double, normal, tiene una cebolla, no entera, pero se ve un aro de cebolla gigantesco Cebolla cruda, cebolla blanca Tuve ahí una foto y dice In-N-Out O sea, el orden de los ingredientes y el grosor de la cebolla son como característicos Y la diferencia de otras hamburgueserías que tienen incluso los mismos ingredientes Pero quizás no han pensado tan bien el look Cuando el queso se derrite, como que se junta con los juguetos de la hamburguesa Y crean como una salsa adicional El cacho es que es una transpiradita rica Cuando levantaste la hamburguesa, se veía Una hamburguesa ultra fresca, muy rápida Me gustaría saber si alguien tiene información confidencial Que deje de ser confidencial y que nos diga ¿Quieren venir para acá? Porque hace 10 años también hicieron esto Y no creo que lo hagan pago de ver Bueno, si necesitan un franquiciado No me llamen, porque No me llamen, porque lo hagan pago de ver